Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Espero, Jesús mío, que estás en el andal. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, 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 gloria ¡Gracias! 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 Amén. 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 Nosotros somos humildes a tan grande sacramento, en vez de la antigua alianza, ya es el Nuevo Testamento. No importa que no se vea, la fe nos lo está diciendo, honor y gloria y bendiciones. A Dios Padre sin principios, y las primas alabanzas, al Hijo del Nacido, y al Espíritu de ambos. Nuestro Dios, único y trino. Amén. Nos dice Señor el Pan del Cielo. Oremos, oh Dios que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión. Concedenos te pedimos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias por ver el video. 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 Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios.